hola hola muchas bendiciones para cada uno de ustedes mi gente bella yo soy anny y les doy una cordial bienvenida aquí a mi canal mundo suculento así que el día de hoy estamos al lunes 29 de agosto y estamos despidiendo este mes y ustedes saben que a mí me gusta subir varios vídeos los lunes así empieza una semana bien positiva ahí depende también si el día pues este lo amerita porque ahorita está un poco oscuro no sé si el vídeo se vaya a ver oscuro pero quería hacer un vídeo hoy ya que este antes de que se me vaya la idea y el vídeo de hoy se va a tratar de hablando de algunos errores comunes que podemos evitar en nuestro jardín para no tener más pérdidas de suculentas oa lo mejor también se podría aplicar en plantas de interior como las que yo tengo acá atrás así que este sin más que decir comencemos con el vídeo del día de hoy pero me gustaría invitarte a que te suscribas a que me regales estos like a que actives la campanita que está al lado del botón de suscribirse para que youtube te deje saber cada vez que yo suba un vídeo nuevo así que si tú eres nuevo en este canal bienvenido sea muchísimas gracias por el apoyo por quedarte y si no te has suscrito no hay problema pero si quieres regalarme esos like y comentar en la área de los comentarios creo que tendrías que suscribirte mis niños no me dejan hablar cuando me escuchan hablar se ponen alterado así que los van a escuchar de fondo pero bueno a veces antes me decían hoy ya ni se escuchan más tus pajaritos que tu voz bueno espero que ahorita no verdad pero bueno esto es lo que está alrededor mío y a mí siempre me gusta grabar con lo que pues es la naturaleza me encanta el sonido de la naturaleza pero a veces mi vecino tiene el aire prendido y también sale ese sonido y ya no puedo hacer nada pero bueno quitando esos inconvenientes me gustaría invitarte a que vayas a mis cuentas sociales también mundo suculento me vas a encontrar en facebook e instagram como tengo aquí en mi canal con o no como así que pasemos con el vídeo del día de hoy bueno primeramente quiero hablarte de los errores que yo cometí al principio porque cuando yo comencé en este canal yo como yo comencé así nomás en mi canal de blog tengo el primer vídeo que yo hice y fue ya hace tiempo entonces yo estaba empezando a conocer las suculentas y yo empecé por candibú entonces y yo tenía plantas porque siempre me han gustado plantas tenía mis adenius obesum que también son unas suculentas pero yo no sabía en ese entonces y este quise pues agarrar más experiencia y pues así fue aprendiendo ya tengo varios años aquí y todavía sigo aprendiendo todavía tengo errores pero me gustaría dejarte estos errores básicos que si tú estás comenzando o ya estás en la jardinería pues te van a facilitar muchas cosas y así pues digamos que tu dinero pues no se va a ir a la basura si sigues estos estas recomendaciones que te voy a estar hablando el día de hoy y la primera recomendación sería de mostrarles sería que siempre siempre hacerle un orificio a su maceta eso no debe de fallar porque a veces nos confiamos que pues vamos a estar vamos a estar pendiente de esa suculenta que está en esa maceta que no tiene orificio y a veces eso falla porque a mí me ha pasado y a veces lo que hacemos es sacarla afuera pues se llena de agua almacenando bastantes hongos hay incluso también van almacenando huevecillos de larvas como de zancudos y otros insectos así que sí o sí tienes que abrirle un orificio a tu maceta y dependiendo el tamaño de la maceta es que vas a hacer el orificio puede que puedas hacer dos pero si no puedes hacer dos y es bien difícil de hacer dos orificios pues con uno basta y ya con eso es suficiente así que este sería mi primer consejo abrirle un orificio a la maceta que vayas a usar y más si son de este tipo de macetas que este cerámica y esto pues este brillo que tú le miras aquí eso hace que la humedad se mantenga más en la maceta eso también tienes que observar qué tipo de macetas quieres usar en su jardín que tengo vídeos explicándote de varios tipos de macetas que yo uso en mi jardín y me va bien solo que a veces si tú miras que tú suculenta pues la sembraste ya pasó un mes no te ha crecido el sustrato está bueno y pues le estás dando buen cuidado y miras que no te crece o que se mantiene allí pues cambia la de maceta porque a lo mejor no le gusta este tipo de material así que diciendo ese primer error vamos con el segundo bueno el segundo sería que hay que tener mucho cuidado con el sustrato que usamos ya que el sustrato que usamos este es el que va a darle vida a nuestra suculenta va a permitir que la raíz crezca aún más va a permitir que no pues las raíces se ahoguen en tanta agua porque el primer paso es hacerle un orificio a tu suculenta el segundo paso es usar un trato que no mantenga mucho la humedad que sea un sustrato mineral que sea más mineral que orgánico si tú puedes obtener piedritas piedras púmez piedra volcánica carbón o puedas ver mi que puedes agregar a tu sustrato perlita piedra volcánica piedra de río vermiculita carbón créeme que eso te va a ayudar bastante con tus suculentas yo al principio empecé con sustrato este de jardín pero ya compraba la bolsa que decía que era un sustrato que no mantenía la humedad esto es otra también que tienen que observar a la hora de comprar su sustrato que sea un sustrato que no mantenga la humedad porque las suculentas por eso se llaman suculentas porque en sus tallos ellas pues este retienen el agua retienen la humedad para luego este ellas ustedes saben que las suculentas crecen en los desiertos entonces así es que ellas se mantienen hidratadas para esa temporada de calor entonces al darle un sustrato poroso lo que vamos a hacer es que nuestra suculenta reciba la humedad que necesite y va a desarrollar aún mejor su raíz ya si le damos un sustrato apelmazado la raíz no va a crecer mucho créeme que se va a poner este la suculenta bien triste tú vas a echar de ver y va a hacer que la suculenta no crezca también y también si le damos un sustrato 100% orgánico va a haber un 95% que va a tener este nematodos porque a mí me pasó cuando usaba sustrato bastante orgánico tenían demasiado nematodos y algunas de mis suculentas no todas porque algunas son más propensas a agarrar las plagas más hongos y a enfermarse más que otras así que te recomiendo que si puedes conseguir yo sé que aquí en eeuu no se puede conseguir la cascarilla de arroz pero en centroamérica creo que si se puede entonces puedes hacer una mezcla con los productos que tú tengas no tiene que ser exclusivamente con lo que yo te he dicho hoy sino que tuve consigue piedras sólo que tienes que saber el tipo de piedras que vayas a usar porque la piedra de río o sea la piedra que pensa mantiene más la humedad la piedra porosa esa ayuda a que el sustrato pues se mantenga más seco y por eso usamos también piedras de río para que ayude a mantener la como de que ayuden a mantener esos nutrientes que necesitan nuestras suculentas ya que las piedras también aportan sales y nutrientes a las raíces para que eso vaya a todo el mecanismo de la suculenta así que ese sería el segundo paso sería el sustrato que yo te estaría recomendando que uses lo que tengas a mano pero si vas a usar un sustrato 100% orgánico o si no tienes con qué mezclarlo he escuchado que algunas le echan cascaría de huevo pero también me han dicho que esos también le traen bastantes nematodos así que eso va a va a depender de lo que tú puedas usar en tu sustrato pero no te estoy diciendo hoy tienes que usar este sustrato porque si no no van a tener éxito en tu jardín no usa lo que tú puedas usar y hoy te vamos al tercer punto que es a lo que me he basado con el sustrato si vas a usar un sustrato orgánico pues tienes que mantener en la maceta para la suculenta este con orificios para que ese sustrato no mantenga mucha humedad y si puedes usar macetas de barro aún aún van a ser mejor porque la maceta de barro no mantiene la humedad y hay aireación entonces al usar esa maceta de barro digamos que es un mineral ya que cuando estamos regando han visto que hay macetas de barro que se ponen blancas o agarran color eso es por la sal del agua o por digamos que los químicos que usan en el agua para desinfectarla entonces digamos que esa maceta de barro va a aportar mucho a nuestras suculentas y si tienes macetas como estas que son así entonces el riego que eso es lo que me voy a basar en este tercer punto el riego es lo que va a ayudarte más nunca te excedas de regar nunca siempre trata de tener qué día vas a regar tal área de tu jardín y qué día vas a regar tal otra área de tu jardín porque hay que separar las suculentas que les gusta el agua y las suculentas que no hay suculentas que no les gusta el agua y esas suculentas no son de sol y hay suculentas que les gusta el agua y son de sol entonces esos puntos tienes que ir viendo tú porque yo te puedo decir lo que yo hago en mi jardín pero mi clima es diferente al tuyo ya si le damos un sustrato apelmazado la raíz no va a crecer mucho créeme que se va a poner este la suculenta bien triste tú vas a echar de ver y va a hacer que la suculenta no crezca también y también si le damos un sustrato 100% orgánico va a haber bastante por ciento va a haber un 95% que va a tener este nematodos porque a mí me pasó cuando usaba sustrato bastante orgánico tenían demasiado nematodos algunas de mis suculentas no todas porque algunas son más propensas a agarrar este más plagas más hongos y a enfermarse más que otras así que te recomiendo que si puedes conseguir yo sé que aquí en eeuu no se puede conseguir la cascarilla de arroz pero en centroamérica creo que si se puede entonces puedes hacer una mezcla con los productos que tú tengas no tiene que ser exclusivamente con lo que yo te he dicho hoy sino que tuve consigue piedras sólo que tienes que saber el tipo de piedras que vayas a usar porque la piedra de río o sea la piedra que pensa mantiene más la humedad la piedra porosa esa ayuda a que el sustrato pues se mantenga más seco y por eso usamos también piedras de río para que ayuden a mantener para que ayuden a mantener esos nutrientes que necesitan nuestras suculentas ya que las piedras también aportan sales y nutrientes a las raíces para que eso vaya a todo el mecanismo de la suculenta así que ese sería el segundo paso sería el sustrato que yo te estaría recomendando que uses lo que tengas a mano pero si vas a usar un sustrato 100% orgánico o si no tienes con qué mezclarlo he escuchado que algunas le echan cascarilla de huevo pero también me han dicho que esos también le traen bastantes nematodos así que eso va a depender de lo que tú puedas usar en tu sustrato pero no te estoy diciendo hoy tienes que usar este sustrato porque si no no van a tener éxito en tu jardín no usa lo que tú puedas usar y hoy te vamos al tercer punto que es a lo que me he basado con el sustrato si vas a usar un sustrato orgánico pues tienes que mantener en la maceta para la suculenta este con orificios para que ese sustrato no mantenga mucha humedad y si puedes usar macetas de barro aún aún van a ser mejor porque la maceta de barro no mantiene la humedad y hay aireación entonces al usar esa maceta de barro digamos que es un mineral ya que cuando estamos regando han visto que hay macetas de barro que se ponen blancas o agarran color eso es por la sal del agua o por digamos que los químicos que usan en el agua para desinfectarla entonces digamos que esa maceta de barro va a aportar mucho a nuestras suculentas y si tienes macetas como estas que son así entonces el riego que eso es lo que voy a basar en este tercer punto el riego es lo que va a ayudarte más nunca te excedas de regar nunca siempre trata de tener qué día vas a regar tal área de tu jardín y qué día vas a regar tal otra área de tu jardín porque hay que separar las suculentas que les guste el agua y las suculentas que no hay suculentas que no les guste el agua y esas suculentas no son de sol y hay suculentas que les gusta el agua y son de sol entonces esos puntos tienes que ir viendo tú porque yo te puedo decir lo que yo hago en mi jardín pero mi clima es diferente al tuyo tercera observación digamos que debemos de tener mucho cuidado es en el riego ese sería nuestro tercer como más frecuente error de matar suculenta es sobre regando nuestras suculentas y también a veces hay personas que tienen miedo de sobre regar las suculentas que las dejan que ellas solas vayan absorbiendo sus nutrientes de sus hojas y pues esas se deshidratan aún más también corren peligro así que mi consejo para ustedes es que ustedes este observen bien cómo es que está tu suculenta cada cuanto la riegas ahorita va a llover en temporada de lluvia yo les recomiendo que no rieguen así si deja de llover por una semana y mira que están avisando que la siguiente semana va a llover entonces ahí tampoco riegas si miras que ya pasaron más de tres semanas si riega pero si miras que está en temporada de lluvia y ya conoces tu clima entonces deja de regar o si no si las tienes como yo que las tengo en cubierta entonces yo lo que hago es nomás ganar agua de lluvia y venir a regarlas con agua de lluvia y por eso algunas de mis suculentas están bellísimas porque esa agua es limpia mi recomendación aquí es que también tienes que como fijarse bien en tu circulenta tocarle la hojita porque si la hojita está como suavecita y estaba como que que se puede manipular eso significa que necesita riego si son de las personas que riega bastante entonces bastante riego eso significa que las vuelve a regar hasta después de un buen tiempo pero si son de las personas que llegan con poquito entonces significa que vas a estar regando como frecuentemente entonces ahí todo eso tiene que ver con los riesgos que tú le des a tu circulenta o si la circulante tiene hoja delgadita o hoja gruesa gorda porque las que tienen hojas gordas son las que más este uno tiene que tardarse en regar las delgaditas no porque es así necesitan bastante agua pero a veces hay circulantes que tienen hojas delgaditas y son delicadas así que todo eso tenemos que observar para no ahogar nuestras circulantes también como les dije a un principio todo esto tiene que ver con todas las plantas no con las suculentas pero como he visto que esto va creciendo y que hay muchas personas que se están agregando aquí a mi comunidad y que dicen que vienen empezando pues me gustaría aclararles esos puntos para que no cometan los mismos errores que yo porque créanme que ya en mi lista de cuántas he matado son muchas son muchas entonces al principio yo no tenía galera y aquí llueve bastante entonces al llover es yo no podía hacer nada sólo tan sólo miraba a veces andaba con un plástico tapando las a veces no podía tapar otras pero si tú puedes empezar con estos consejos que te estoy dando créeme que tu colección va a aguantar hasta el siguiente año y así tú vas a ir mejorando cada vez más así que el cuarto punto aquí sería la maceta ideal si la maceta ideal he visto que hay personas de no voy a amargar un poco el pelo porque ya me dio calor hay personas que por decir esta está estaba aquí entonces al ver que esta maceta o sea esta maceta le queda ahí pero de arriba pero de la raíz no entonces a veces ponen esta esta suculenta pequeña en una maceta muy grande y no mira tampoco la puedes poner en una maceta tan pequeña porque va a crecer se va a desarrollar y tú vas a volver a trasplantar y que se va a hacer como si no tiene mucha suculenta pues se acepta pero si ya tienes una gran colección créeme que va a ser como una espina en tu zapato entonces yo te recomiendo que vayas cambiando como decir entre la maceta en la que quitaste tu suculenta entrar a la nueva maceta que la vas a cambiar y ahí tú te vas a guiar qué tan grande es como decir esta no tiene mucha raíz yo la puedo poner aquí como pueden ver no está tan grande pero si está ancha entonces a la hora de regar eso puede que a mi suculenta no le guste porque si le doy un riego profundo va el sustrato va a ser va a adquirir toda esa humedad y después va a estar ahí esa humedad y esto también hace que las suculentas pues agarren hongo y agarren cochinilla y otras plagas que le gusta la humedad yo aquí en esta maceta y con esta suculenta lo que hiciera es poner esta suculenta y poner otras plantas que les guste la humedad y el sol que tengan el mismo cuidado que la suculenta que voy a cambiar pero si tú quieres usar una maceta de barro está bien la maceta de barro hace que como dije al principio pues que el agua se seque más rápido o si quieres ponerla como dije también en una maceta así puede ver que la parte de arriba está casi igual que la suculenta pero la parte de abajo está grande para que su raíz crezca bien y ya con el tiempo pues tú nomás la cambies sólo de maceta porque cuando uno hace un cambio de maceta es más rápido que cuando tienen plaga entonces eso tiene que ver y ir cambiando las macetas gradualmente no exagerar en el tamaño donde estaba y al cual la vas a poner ya empezó a llover bueno no sé si me vayan a escuchar creo que voy a gritar porque está lloviendo fuerte y el quinto que hablamos del tema de la maceta con orificio del sustrato del riego y del tamaño de la maceta ahora sólo nos falta las cinco que sería la ubicación perfecta para nuestras suculentas sí porque si tú sigues los cuatro pasos anteriores y no sigues este créeme que de nada te va a funcionar porque las suculentas la mayoría de ellas viven en lugares donde se exponen bastante al sol así que si tú tienes suculentas que son del sol y las tienes en sombras se van a etiolar etiolar que significa que se empiezan a alargar y empieza a crecer sus hojitas pues de diferentes formas no crecen compactas y yo tengo yo tengo vídeos acerca de ese tema hablando y pues me gustaría invitarte a que vayas a mis otros vídeos anteriores para que así puedas entender de lo que estoy hablando ahorita tienes que ubicarlas en el mismo lugar donde las compraste si miras que si fuiste es un vivero y miras que en ese vivero las tenían en un lugar muy asoleado pues tienes que buscarle el mismo lugar en que buscarle un lugar similar a donde la tenían en ese vivero como decir yo está pues me la encargaron y me llegó a mi casa pero esta es una hecheveria mirena creo o sirena la verdad siempre se me olvida el nombre pero tengo el vídeo donde les salgo mostrando y ella viene siendo familiar de la perlebon no sé si es un híbrido o es una monstruosidad la verdad ahí me van a faltar me falta información sobre esta hermosa así que yo a ella la tengo aquí en una ubicación que recibe por lo menos sol filtrado y todavía pues como que le falta un poquito más de sol pero si yo la tuviera aquí adentro créanme que esto ya se hubiera etiolado más de lo que está ahorita y no estuviera tan compacta como está así que lo que tienes que buscarles a tus suculentas que son de sol por lo menos 5 a 6 horas ya que si le da demasiado sol también se pierden los colores y se empiezan a poner en vez de rosado florecente o rosado bonito se ponen rosado cenizos y así es cuando una suculenta recibe mucho sol se estresa a veces sacan colores magníficos y a veces nomás no se echa de ver los colores que tiene así que diciendo estos 5 puntos espero haber podido ayudarte en algo aportada en algo a tu jardín ya saben pueden seguir en mis cuentas sociales que son un mundo suculento en instagram y en facebook y hemos llegado al final de este vídeo ahora sin más que decir me despido de ustedes y esto va a continuar porque así ustedes pueden tener vídeos específicos para suculentas y sus cuidados así que sin más que decir me despido bye bye nos miramos en un próximo vídeo que tengan un feliz que tengan una feliz que tengan un feliz comienzo de semana muchas bendiciones para cada uno de ustedes si no te has suscrito suscríbete gracias por tu apoyo y bye bye